vamos a trabajar hoy escultura entonces vamos a ver dos formas digamos dos flujos de trabajo con la escultura la escultura digital en todo caso tiene una condición importante y es que es un paso en un flujo de trabajo más extenso la escultura digital en términos generales no entrega producto terminado a menos que sea para una miniatura para producir exactamente así y ahí ya sí funcionaría pero digamos que para videojuegos animación o cualquier otro tipo de producción en términos generales la escultura digital es un paso intermedio en un flujo de trabajo más extenso listo puede ser el primer paso en ese flujo de trabajo y vamos a ver cómo sería en ese caso o puede ser ya después de cierto el trabajo previo y también vamos a ver cómo sería listo con consideraciones generales la escultura digital es de mucha práctica pero es muy gratificante es el tipo de habilidades que si practican de verdad se van a volver hábiles muy rápido y el tipo de cosas por supuesto que si no practican puede frustrar rápido entonces como siempre les sugiero practiquen mucho y tómense el tiempo para conocer las herramientas y opciones vamos a empezar viendo el primer flujo de trabajo en el que planteamos que se va a partir desde la escultura al desarrollo de un de un personaje digamos listo entonces lo primero podemos abrir una escena de blender cualquiera por defecto o podemos abrir en con la plantilla de escultura entonces si abrimos la plantilla de escultura blender nos va a entregar esta ventana voy a modificar acá un detalle que no me gusta listo ahora sí entonces blender nos va a entregar esta plantilla por defecto y acá lo que tenemos es un quad sphere si se acuerdan que hemos hablado de eso con relativamente en muchos polígonos y tenemos las herramientas de escultura listadas en el panel de herramientas listo la interfaz opera igual que en los demás entornos en blender vamos a navegar con las mismas teclas y vamos a usar los mismos accesos fíjense que tenemos acá arriba las mismas propiedades en el panel de propiedades procuren tener las herramientas las opciones de la ventana activas para que vean acá las opciones de las herramientas listo alternativamente en las opciones de las herramientas las van a ver en la parte superior en cada una de las pestañas desplegables cada uno de los menús desplegables todo lo que vean acá es lo mismo que está acá y alternativamente lo pueden ver en el panel de propiedades en la pestaña de herramientas listo como ustedes lo prefieran qué aplicación tendría recuerden que en blender uno puede trabajar en pantalla completa listo entonces tendría sentido que las herramientas estén en este panel o en esta parte superior si no las vamos a usar allá listo convenciones generales fíjense que las herramientas están separadas o agrupadas siguiendo un código de colores listo las herramientas en azul son herramientas que nos van a servir para generar geometría listo entre comillas y acá la analogía funciona súper bien imagínense que ustedes tienen una masa de arcilla y van a trabajar con ella entonces tienen en este caso una esfera de arcilla y le quieren poner una tira de arcilla encima entonces ustedes o genial más la tira y se la ponen encima y se la pegan toda la cosa acá lo mismo pero sin ensuciar de las manos entonces la primera herramienta se llama draw es para dibujar listo y nos va a permitir voy a apagar acá la simetría ahorita miramos cómo se usa y nos va a permitir dibujar listo todas las herramientas bueno casi todas casi todas las herramientas son sensibles a la presión del del lápiz listo entonces ustedes pueden configurar la fuerza pueden activar o desactivar la presión del lápiz y el radio también lo pueden vincular a la presión del lápiz listo digamos en esta configuración en particular yo podría empezar a dibujar con un radio pequeño y luego subirle la presión y aumentar ese radio listo el radio y la dureza se pueden cambiar similar a como hicimos durante el módulo de texturización con accesos rápidos listo con la F van a cambiar el radio y con shift F la dureza listo y fíjense cuando estamos cambiando la dureza fíjense que tenemos un sombreado que indica el área de influencia de ese pincel actualmente en uso listo listo entonces eso tiene que ver con la caída vale que ya la hemos visto ya mencionamos cómo se usan acá vamos a ver que tienen efectos más perceptibles además de eso todas las herramientas tienen un efecto positivo y un efecto negativo que es digamos el inverso de la herramienta a ese efecto negativo se accede o cambiando la orientación en el panel superior o con la tecla control directamente sobre la vista 3D listo y todas las herramientas si dejan presionado shift van a suavizar van a llamar el comando smooth listo que es para suavizar entonces desde cualquier herramienta con shift van a suavizar procuren a propósito es usar la versión 2.9 de blender que es la que yo tengo instalado y algunos detallitos han cambiado respecto a las versiones anteriores sobre todo en accesos rápidos entonces para que me puedan seguir con facilidad listo pero si alguien no tiene algo pues me pregunta y lo miramos ahí mismo listo la siguiente herramienta sería también es draw pero es sharp y eso quiere decir que nos va a permitir hacer hendiduras por defecto viene en negativo y el inverso es positivo y fíjense que es como hacer una línea pero más delgada vale la caída es afilada luego tenemos clay que es como arcilla y es efectivamente para poner grandes volúmenes de masa listo y luego tenemos clay strips es una de las más usadas de hecho muy similar a la de arcilla pero entrega un perfil muy crudo digamos y tiene además una condición importante es que nos permite generar volúmenes grandes muy rápido por defecto la brocha tiene este este alcance digamos esta posibilidad de generar geometría sin embargo si nosotros le activamos ah bueno ya yo la tenía activada si le activamos la opción de acumular esto es lo que nos permite es que mientras estemos presionando en un área vamos a estar generando más geometría bueno voy a saltar a las siguientes más usadas sigue inflate que es para crear burbujas digamos formas esféricas si y el inverso es deflate que es para crear hendiduras esféricas también luego tenemos block que es para sacar es muy similar al inflate pero pero no se concentra específicamente en hacer formas esféricas hace más como un un turupe redondo en sí listo esa es la expresión técnica turupe en el manual en la traducción español por ahí debe salir y todo serían aquí luego tenemos Cris pero bueno discusión romántico si Felipe con que creó como creó esa esfera le puso subdivisión o le puso bastante no le hice nada cuando abrí Blender vamos a abrir acá otra ventana de Blender cuando abrí Blender le pedí que me entregara en vez de un archivo o una plantilla general que me entregara una plantilla de escultura y él me entrega entonces esta esfera por defecto listo listo luego sigue Cris y esta herramienta van a ver que es muy similar al draw sharp nos va a permitir crear hendiduras listo es mucho más suavizada hace un como se llama pinch pellizco mientras hace la hendidura a diferencia del draw sharp que hace la hendidura y eso es así sin hacer preguntas listo ambas son muy usadas por esa razón luego tenemos las herramientas codificadas con rojo listo las herramientas con rojo nos van a permitir suavizar o afectar la geometría que ya tenemos sobre nuestro modelo listo entonces volviendo a la analogía de la bola de arcilla imagínense que las otras herramientas el tener la arcilla y un juego de herramientas que se yo palustres y cositas para dar la forma general listo las herramientas en rojo van a servir para pulir esa superficie entonces imagínense que tienen una esponilla mojada tienen agua para humedecer las manos y todo pensando en ir puliendo esa superficie listo la primera herramienta es suavizar smooth que hace un momento les dije que también se puede acceder a ella con presionando shift pero desde el smooth tienen acceso a todas las opciones de la herramienta listo y pueden acá modificar todas sus características entonces por eso también es una herramienta independiente y lo que hace es suavizar listo fíjense que es sensible a la presión si yo presiono muy poco suaviza muy poco y si presiono mucho pues va a suavizar mucho todo eso dentro del rango de opciones que yo le haya configurado y en ese momento las tengo como vienen por defecto luego sigue la herramienta flatten que lo que nos va a permitir es aplanar caras listo de esta si quiero que movamos algo de una vez y es vamos a utilizar el plano normal vale esto que quiere decir que vamos a cuando empecemos a aplanar vamos a seguir una normal y eso nos va a permitir tener resultados más predecibles entonces fíjense que con esta herramienta podemos aplanar caras luego tenemos la herramienta fill la herramienta fill nos va a permitir voy a hacer ya esto un hueco más más grande y voy a hacer de otro acá al lado listo la herramienta fill nos va a permitir llenar estos vacíos listo funciona similar al smooth con la diferencia si se fijan de que respeta más los bordes de ese del hueco que se está llenando listo y luego tenemos scrape y este scrape eh lo vamos a utilizar mucho porque volviendo a la analogía de la bola de arcilla imagínense que ustedes tienen su bloque de arcilla y quieren cortarle un pedazo entonces ustedes van por un hilo y cortan de tajada una tajada completa de material listo eso es lo mismo que va a ser la herramienta scrape listo esa herramienta les va a permitir remover pedazos de geometría de manera deliberada en un solo trazo vale y por tanto pues es sumamente útil para definir formas y la vamos a utilizar bastante luego siguen las herramientas codificadas en amarillo que son herramientas de deformación listo entonces tenemos nuestro bloque de arcilla con una forma definida en este momento tenemos un asteroide chistoso si luisa estoy grabando la clase es un buen punto las teclas bendito sea las teclas listo ya así tenemos conexión con la nave eh resumen ejecutivo hemos visto herramientas no mentiras continuamos no hemos visto nada muy independiente de accesos rápidos hasta ahora lo importante que deben recordar es que con con el click normal utilizan la función activa de la herramienta y con control la invierten listo y shift les va a permitir suavizar con todas las herramientas continuemos con las herramientas codificadas en amarillo entonces son herramientas de deformación volvamos al ejemplo de nuestro bloque de arcilla tenemos un bloque de arcilla con una forma ya definida y queremos digamos que es un personaje queremos empezar a moverle sus partes para que ya tenga la forma final la primera herramienta y de hecho la vamos a usar bastante casi todas las herramientas las vamos a usar bastante a emitir esa pauta a partir de ese momento la primera herramienta de deformación entonces es Multiplane Scrape se parece un poco al Scrape con la diferencia importante de que opera con dos planos listo que quiere decir eso nos va a permitir definir bordes de una manera muy precisa vale luego sigue pinch la herramienta pinch nos va a permitir pellizcar la la forma luego luego tenemos grab a propósito se acuerdan en modo de objeto en modo de edición que tenemos una opción digamos una herramienta grab que es para mover el acceso rápido es G acá el acceso rápido de grab también va a ser G entonces ustedes presionan G en cualquier momento con el cursor en la ventana 3D van a acceder a la herramienta grab y hace justo eso jala nos permite palar partes de nuestra en nuestro bloque de arcilla imaginario luego tenemos este elastic deform este es bien divertido porque es muy similar al grab con la diferencia importante de que va a considerar que el nuestro bloque de arcilla es elástico listo entonces fíjense que va a tener un comportamiento con una caída mucho más extensa pero en términos generales mucho más suavizada listo ambos tienen aplicación y los vamos a usar pero procuren experimentar para que reconozcan las diferencias y por tanto pues los casos de uso que aplican a cada uno de ahí seguimos con snake hook este como su nombre lo indica nos va a permitir halar geometría como si fuera digamos un látigo o algo así listo entonces ahí nuestro asteroide empezó a convertirse en que se yo un virus aterrador que va a destruir el mundo pero va a empezar por el congreso luego tenemos el pumba el pulgar volviendo a nuestro bloque de arcilla imagínense que ustedes quieren pasarle el pulgar a ese bloque de arcilla simplemente mandarle el pulgar eso es lo que hace esta herramienta es eso entonces simplemente van a coger y a jalar un pedazo de de esa arcilla en un sentido definido luego tenemos la herramienta de pose y la herramienta de pose nos va a permitir deformar la geometría con como si tuviera un esqueleto entre comillas listo y de esta es muy importante recordar además de la influencia la dureza y demenso que ya vamos a ir tocando con más detalle que tiene una una serie de segmentos imagínense un brazo nuestros brazos tienen simplificándolo bastante vale tienen un segmento completo que sería la mano luego seguiría el antebrazo y el brazo o sea tres segmentos si nosotros en los segmentos le subimos la cantidad de segmentos fíjense en las líneas blancas que indican vamos a tener una influencia diferente y un comportamiento diferente listo esa herramienta es sumamente útil para desplazar extremidades o piezas que tengan más o menos esas formas ajá es un tulo sí señor eh tienes toda la razón el nombre de Ludwig una pregunta sí Felipe contame es short como para subirle al radio o bajarle al radio como para no tener que hacerlo normalmente ese ya lo mencioné Felipe con la tecla F con F subimos y bajamos el radio de la herramienta y con Shift F la influencia la presión la dureza listo listo y luego tenemos notch entonces imagínense de nuevo el bloque de arcilla ustedes cogen un pedazo y lo giran eso es lo que hace la herramienta notch tengámosla aquí por ejemplo listo es esto nos va a permitir generar estas formas y de hecho nos permite hacerlo en cualquier entidad vale fíjense esto es bien importante que lo empiecen a notar como eh nuestro Tulu se está empezando a a ver feo ya y es porque las deformaciones que tiene porque ya en este momento no tiene suficiente geometría en algunas áreas para lograr bien esas deformaciones esta es una limitación importante que tiene la escultura digital y ya vamos a ver cómo se se resuelve eh es importante tenerla presente porque lo van a encontrar en todos los programas algunos son mucho más hábiles que otros para gestionar eso en esos el líder incuestionable sigue siendo ZBrush pero pero Blender igual es sumamente capaz y es de código abierto listo luego tenemos rotar que es específicamente para rotar si en este caso con tan poquitas cosas que mover tiene tiene una influencia como limitada pero bueno nos permite rotar partes de la superficie y después tenemos un conjunto de herramientas que entre comillas no están enmarcadas en ninguna de las otras categorías vale entre esas tenemos este slide relax nos va a permitir relajar un poco la geometría entonces miremos de hecho miremoslo acá voy a aprender esta estructura de alambre fíjense lo que hace con esta geometría la herramienta nos ayuda a ir suavizando un poco los los vértices listo no vamos a trabajar ahorita con la de cloth pero les muestro lo que hace es que nos permite trabajar o simular entre comillas en nuestra escultura que tuviéramos una tela es por supuesto súper útil para esculpir detalles en ropa y es una adición presente al conjunto de herramientas de blender a propósito está disponible solo desde la versión 2.83 hacia adelante tenemos después la herramienta simplify funciona muy bien con dynamic topology listo porque lo que hace es simplificar la geometría en este caso como no tengo dynamic topology activo pues no tiene geometría que simplificar y por tanto no vemos ninguna influencia luego tenemos la herramienta de máscara y la herramienta de máscara nos va a resultar sumamente útil porque nos permite enmascarar partes de nuestro modelo de nuestra escultura cuando estamos trabajando en piezas que a lo mejor están muy cercanas y queremos aislar cierta parte de la influencia de las herramientas en este caso la parte enmascarada no va a tener no va a tener influencia de las herramientas y puedo trabajar tranquilo en las inmediaciones listo para limpiar una máscara utilizamos el comando alt m vale las máscaras a propósito y el acceso rápido a la herramienta de máscaras es la tecla m las máscaras se pueden invertir entonces digamos yo quiero trabajar solo en esta área que estoy enmascarando yo puedo seleccionarla o enmascararla y con control i invertir la máscara y ya trabajar sobre esa pieza esta herramienta no me la salte ahorita la herramienta layer es muy similar al draw pero tiene la diferencia importante de que tiene una altura definida es decir lo que hace es elevar la superficie una distancia definida listo luego seguimos con esta se llama draw face set esta también es una adición reciente las herramientas de blender a propósito y lo que nos va a permitir es seleccionar conjuntos de de partes de nuestro modelo listo entonces funciona de la siguiente manera y pónganme atención porque en principio puede ser un poquito confuso pero ya luego de verlo se vuelve sumamente intuitivo empezamos a seleccionar y nos tocó rotar el modelo entonces decimos esto también y dios bendito porque lo está haciendo en otro color vale la manera de continuar seleccionando con el color anterior es poner el cursor en donde estaba el color con el que vamos a seguir trabajando presionar la tecla control y esta probablemente es la única herramienta en la que control no invierte el efecto eso presionar control y así dan click y continúa eso les permite entonces terminar de seleccionar lo que iban a seleccionar vale y ya digamos que listo esa parte es de ese color esta parte entonces va a ser de este color y por qué esto es relevante que por qué tiene sentido que separemos de esta manera porque muchas veces vamos a estar trabajando en partes que están claramente definidas dentro de un mismo modelo en el caso de un personaje el personaje está compuesto de una cabeza un cuello un torso a ese torso están pegados los brazos a los brazos las manos y los dedos están también pegados al torso las piernas y bueno y demás y tiene mucho sentido tenerlas organizadas y separadas una particularidad de esta herramienta si yo pongo el cursor sobre un color y presiono H lo voy a aislar y puedo trabajar libremente en esa parte listo entonces es sumamente versátil y para desocultar todo simplemente vuelvo a presionar H y eso me devuelve todo y ya puedo continuar además tiene la posibilidad de suavizar los bordes en este caso por la cantidad de geometría que tenemos no se va a ver un efecto muy deslumbrante digamos pero igual vamos a notar una diferencia si yo presiono la tecla Shift y empiezo a como se dice a afectar digamos el borde él se va a suavizar un poco como les digo en este caso hay muy poca geometría para notarlo pero si pueden ver que hay cierto ah un momento hay que tener activa la herramienta de Draw Face Set yo tenía activa otra herramienta y estaba suavizando y ya eso fíjense lo que hace hay de hecho si se nota bastante independiente de la cantidad de geometría entonces esto nos va a permitir definir muy bien los límites de los modelos listo de las partes de nuestro modelo listo y ahí tenemos la herramienta de Box Mask que lo que hace es trazar una caja y enmascarar siguiendo esa esa área seleccionada alternativamente tenemos lazo mask listo y lo que hace similar a la selección en lazo es que nos permite dibujar libremente para enmascarar listo tenemos Box Hide list y lo que hace es nos permite trazar una caja y ocultar esa selección para desocultar esta selección si presionamos Alt H listo luego tenemos las herramientas del mesh filter mesh filter es una sola herramienta pero realmente tiene un conjunto digamos de posibilidades de afectar la geometría vamos a verlo en este caso de varias maneras la primera ya teniendo Face Set seleccionados podemos seleccionar uno y en el mesh filter le podemos pedir que haga un inflate en todos los ejes con una dureza de uno simplemente le damos click y al desplazar el cursor vemos como se infla o desinfla esa pieza entonces digamos que este queremos que sea así este otro queremos que sea pongámosle random random es divertido listo voy a dibujar acá otro este queremos que sea esfera este es Fiber fíjense que lo va volviendo una esfera vale experimenten mucho con todas las herramientas y esa es finalmente la cosa y fíjense que influencia tiene yo podría coger y seleccionar todo y volver toda una esfera así alegremente sin hacer preguntas o yo puedo enmascarar una parte de mi modelo invertir la selección y con un misfilter hacer alguna transformación y digamos lo voy a escalar y tenemos también un Cloud Filter que va a tener una serie de herramientas aplicables para la simulación de telas y una adición sumamente reciente al conjunto de herramientas de Blender de manera sumamente rápida y general eso es esas son las herramientas de escultura vamos a mirar ahora y vamos a empezar a hacer algo efectivamente listo y mientras lo hacemos vamos viendo opciones de las brochas lo primero que voy a hacer es deshacerme de esta figura y de hecho lo voy a hacer de la siguiente manera voy a crear un nuevo documento con la plantilla de escultura no voy a guardar eso y acá el primer dato que quiero que que recuerden bueno aparte de todo lo de las herramientas pero digamos tips de usabilidad recuerden que en Blender ustedes pueden modificar todos los entornos de trabajo entonces ustedes pueden crear una plantilla de escultura y eso es lo que voy a hacer en este momento y decir listo yo quiero que mi mi plantilla tenga estas características quiero que la vista sea así yo voy a limitar acá el clip start y el end para que la cámara cuando me acerque mucho no me borre geometría muy rápido y no voy a trabajar piezas de más de 100 metros entonces pues creo que no me voy a tener que alejar tanto listo voy a prender este plugin a propósito y a dejar este en la ventana de herramienta y puedo venir y pedirle en default que me guarde este startup file listo fíjense muy bien en la parte superior que si diga que plantilla es la que está guardando listo en este caso hice scurking es la que yo quiero guardar le voy a pedir que me la guarde y ya siempre que yo abra una plantilla un documento nuevo en escultura me va a entregar la plantilla que he definido listo ustedes pueden tener acá todas las condiciones que les parezcan convenientes para facilitar su trabajo un conjunto de colecciones ya predefinidas y demás listo bueno vamos a empezar por el primer flujo de trabajo que les dije que es valioso y es vamos a empezar a esculpir sobre uno de nuestros sobre un modelo entonces vamos a empezar como empezamos a esculpir es posible empezar desde una esfera y de ahí sacar todo lo demás es fiable digamos pero puede ser muy exhaustivo entonces vamos a hacerlo de una manera diferente vamos a eliminar esa esfera y voy a traerme mi cursor 3D si me interesa verlo voy a crear un una figura que no habíamos visto hasta ahora que se llama metabold listo y voy a crear un metabold bol entonces a primera vista es una esfera pero este este objeto tiene una condición importante fíjense en el outliner que no me lo está listando como si fuera geometría sino que tiene un icono nuevo que no habíamos visto y la razón es porque un metabold vamos a ver acá las propiedades del metabold le voy a desescalar y a un metabold yo le puedo cambiar la resolución si valores más altos son una resolución más bajita porque se refiere a que tanto área cubren y más pequeños son más más alta porque cabe en el mismo volumen más caben más unidades listo y tiene un influence threshold y fíjense que eso lo que cambia es el esa esfera que se renderiza en la parte interior cuál es la particularidad de estos metabold si yo lo duplico y le pongo otro cerca se van a combinar listo y esto va a ser sumamente útil para empezar de una manera rápida a crear formas formas base digamos que vamos a trabajar sobre un personaje humanoide podría ser algo así fíjense que si yo selecciono el primer metabold estoy seleccionando todos los demás listo listo voy a crear uno de tipo cápsula y se lo voy a poner de brazo digamos y este lo voy a duplicar entonces desde el cursor 3D voy a duplicar y a rotar en Z a 180 grados y voy a duplicar bueno puede ser este entonces ahí ya tengo mi base de humano gordote listo no ahora más que están ahí está un casi humano bien definido y que podemos hacer con todos estos metabolds que en ese momento son un montón de objetos ahí sueltos los podemos seleccionar todos o de hecho seleccionar el primero que los contiene a todos y en objeto pedirle que los conviertan en geometría entonces mesh from cool meta surf text este que yo necesito y él los colapsa todos y los convierte en geometría fíjense que ya si está listado como geometría y si salto a modo de edición ya si hay un modo de edición y tengo esta topología sumamente caótica alarmante que por supuesto para un modelo sería descabellado pero para escultura funciona muy bien listo ya con esto este ya le podría dar nombre llamémoslo personaje ya con esto puedo pasar a modo de escultura voy a ocultar de nuevo el cursor 3D y ya puedo empezar a trabajar listo algo importante es que las herramientas de escultura operan sobre la geometría presente eso ya lo hemos visto fíjense que lo que hacen es deformar los vértices eso quiere decir que la resolución del modelo que estamos esculpiendo va a estar condicionada de manera directa por la cantidad de polígonos que tenga esa mayor listo entonces digamos bueno yo como hago para definir mejor las formas ya con esta base yo podría empezar a darle forma a esto y empecemos empecemos por este lado listo tengo la simetría en el eje x activa entonces fíjense que todo lo que hago sobre un lado del modelo se replica en el otro y eso me permite trabajar de manera muy eficiente vale bueno menos mal estamos grabando la clase entonces pues le toca desatrasarse y por supuesto si tiene preguntas escribirme y desatrasarse no hay problema con eso listo vamos a empezar primero a a darle forma general sin concentrarnos en detalles solo las formas básicas listo entonces queremos que sea como más más planito algo así puede ser si queremos que la cabeza tenga forma de cabeza no que parezca un bombillo cualquiera de las herramientas de deformación nos va a servir para eso grab elastic deform o snake hook entonces lo que podemos hacer acá es simplemente bueno tiene una influencia muy alta no hayaved aquí no tiene más no hayaved Bueno, formas generales, listo Queremos darle forma como de humano En este caso queremos adelgazar un poquito los brazos Podemos utilizar la herramienta de inflar negativa Y fíjense que el efecto va a ser desinflar Cuando empiezan a salir estas cosas es porque no hay suficiente geometría para definir bien esa forma Nos podemos preocupar Pero normalmente solo con suavizar se resuelven, listo Todavía no vamos a utilizar topología dinámica Estamos simplemente dándole la forma a este paciente chistuelo y deformado Listo, puede ser usando las herramientas de deformación Las herramientas de transformación o de dibujo Listo, por ejemplo, un clay strips Es bastante útil para dar formas rápidamente Eso Felipe, bien A propósito, el ejercicio es muy valioso Hagan el ejercicio de empezar a esculpir rostros Pero todavía, o no lo hagan así de acá No se pongan a intentar hacer retratos Pues así que busquen un actor famoso y empezar a intentar retratarlo de primerazo Eso puede ser muy frustrante, listo Hacer retratos de verdad es una habilidad que toma mucho tiempo Entonces, hagan el ejercicio, busquen muchas referencias Para eso, para eso Pinterest es la berraquera Ah, yo tenía este de parado Este me pareció genial porque muestra desde un bloque Hasta una forma más definida Y muestra lleno acá para ver los tableros propios Esto para el campesino es muy duro Bendito sea Bueno, en fin Yo guardo un montón de referencias de cosas Busquen referencias anatómicas Eso es importantísimo Y tengan muchas referencias Listo Para hacer los retratos Eso es sumamente valioso En general, con cualquier parte del cuerpo Pero con un retrato es particularmente valioso Seguramente, Felipe, cuando llegues a hacer los ojos o los labios Vas a notar que son significativamente más complejos De lo que uno se imaginaría Es normal Eso es normal Entonces, la solución es ¿Cómo, Felipe? Yo creo que de por sí que, pues La parte artística a mí es más como orientada a retratos O sea, los labios y los ojos de por sí son difíciles ahora Entre deck es Debense un poquito más Exacto Poder de la forma Y la única forma de mejorar en eso es practicarlo Ahí no hay más Listo Creo que como de brazos corticos Podemos coger Y extender esos brazos Hasta que tenga proporciones como más apropiadas Más adecuadas Y de nuevo Y de nuevo la herramienta de Inflate La podemos utilizar para desinflar Listo Y para crear más volumen En algunas partes Algo Digamos Importante Y aprovechemos para verlo De una vez Ah, bueno Varias cosas La primera Guardar Hay que guardar constantemente Está ya semana 9 Recuerden que hay que entregar adelantos del ejercicio final No recuerdo si lo dejamos para esta o para la siguiente semana Aquí solo he recibido adelantos de uno de los equipos Entonces recuerdo imponerse al día con eso Que es parte del seguimiento del ejercicio final Listo Listo Digamos que es muy aparatoso Estar viniendo a la barra de tareas Y seleccionar la herramienta Queremos acelerar nuestro Lujo de trabajo Hay varias alternativas para eso Luzvin, sí Referencias Modboard Ya en este momento Deberían empezar a plantear también bocetos Bocetos Y ojalá Ya arte conceptual de las piezas Que van a empezar a A crear A modelar Si alguien ya empezó a modelarlos Por supuesto Eso va como adelanto Y es genial Con lo de las herramientas Yo puedo coger Y venir Y asignarlas A favoritos rápidos Va a asignarles un acceso rápido Listo Y eso me ayudaría A facilitar el flujo de trabajo Sin embargo Hay una forma más eficiente Hay una forma más eficiente Digamos Y es Desde las preferencias Buscan keymap En keymap Buscan 3d view Y en 3d view Van a buscar ¿Dónde está escultura? Ah, escultura Skull global Y estos son todos los accesos rápidos De las herramientas De escultura Entonces ustedes pueden Crear una nueva ¿Sí? A esa nueva Bueno, esas nuevas Tienen que tener Una condición importante Tienen que decir Brush select Entonces pueden copiarla De cualquier otra Le ponen Brush select Y ella les permite Entonces Seleccionar Que brocha Van a llamar Con ese acceso rápido Que de hecho Van a condicionar Acá En este momento Es la A Entonces ustedes pueden decir No Eso va a ser Control Alt Y la tecla Que se yo Venía Y así Pueden crear Sus propios Dios bendito Pueden crear Sus propios Accesos rápidos Y esos accesos rápidos Creados De esta manera Van a tener Una virtud importante Y es que Cuando ustedes tengan Brochas personalizadas Ya vamos a ver Cómo se crean Con el acceso rápido Pueden empezar A rotar Entre ellas Y de hecho Vamos a crear Nuestra primer Brocha personalizada Y va a ser Hecha a partir De la herramienta Scrape Listo Cómo se hace Una brocha personalizada Aprovechar No le hemos puesto Nombre a este paciente Ahorita le ponemos nombre Fíjense en este momento Que tenemos Una brocha Con dos usuarios Lo que podemos hacer Es copiarla Ponerle un nuevo nombre Esta llamémosla Trim Porque lo que quiero Con esta brocha Es que haga cortes Y aplane Y así De manera directa Entonces ya con esto Yo tengo Dos brochas diferentes En esta misma herramienta Listo Vamos a coger esta Y a cambiarle los parámetros A como la necesito Quiero que use La normal No quiero que haga Acumulación Quiero que haga Un auto smooth Pequeño Pongámosle Un por dos Puede ser Experimenten mucho Con esta Listo En textura Lo podemos dejar así No hay problema En stroke Le voy a bajar Este spacing Se lo voy a bajar A 5% Puede ser Este spacing Es la distancia Que hay Entre Vamos a ir Entre Un brochazo Y el siguiente Veámoslo De una manera Gráfica Fijémonos Fijémonos acá Yo le pongo A esto un spacing Bien alto Pongámosle Pongámosle 15 No nos volvamos Locos con eso Tampoco Listo Bueno Prendamos Entonces Topología dinámica Ya vamos a ver Para qué Pero en este momento Es solo para poder Listo Fíjense que Él me hace Como un montón De caminitos Uno encima de otro Listo Si yo le bajo Ah Lo tenía En 5 Que es el que viene Por defecto Si yo lo subo Ahí lo subí a 25 Fíjense entonces Que la separación Entre uno y otro Es mucho más alta Y si yo lo bajo Vámoslo por ejemplo En 2 Fíjense que La separación Es casi imperceptible Listo Entonces En nuestra herramienta Ah De Pix Que no me le guardo El nombre Ah Momento Si si lo guardo Ah No no lo guardo En B2C Vamos a querer Que ese espacial Sea menor Un 5% Puede ser Fíjense que Tengo acá Las mismas propiedades Que tendrían En la parte superior Y este Falloff Que por defecto Viene en Smooth Yo lo voy a guardar Para que sea Sphere Listo Y algo importante Voy a crearle Un usuario falso Un fake user A mi brocha Para que me la guarde Entonces Con eso Lo que tengo ahora Es una brocha Con un comportamiento Diferente Y que puede ser Más útil Listo Si le tuviera Un acceso rápido Configurado Desde las preferencias A esta herramienta Yo podría Transitar Entre las dos Haciendo el llamado A la misma Herramienta Listo Y me funcionaría Muy bien Vamos a trabajar Un poquito El rostro De este paciente Para que empiece A tener cara Como de De algo Listo Entonces Vamos a hacerlo De la siguiente manera Queremos que tenga Nariz Y ojos Entonces voy a Con la herramienta De ClayStrips Abrir espacio Para esas facciones Y acá Ya si me empiezo A dar cuenta De que estoy necesitando Más geometría Entonces ¿Qué pasa Cuando esto sucede? Hay varias alternativas Yo podría Entrar en modo de edición Seleccionar todo Y subdividirlo Pero eso va a subdividir Toda la malla Podría ponerle Un modificador Multi-Resolution Lo vamos a ver La próxima clase A propósito Es sumamente útil Pero no lo vamos a ver En este momento Que lo que hace Es crear Es crear Varios niveles De subdivisión Y en cada uno De los niveles De subdivisión Podemos guardar Características diferentes Es decir Podemos esculpir En un nivel De subdivisión Determinado O podemos Simplemente Prender Topología dinámica La topología dinámica Es destructiva ¿Eso qué quiere decir? No va a respetar Nada de la topología Que tenga el modelo Antes de empezar A hacer un trazo Terminémoslo acá Fíjense Que cuando yo empiezo A hacer un trazo Me cambia La topología De esa parte Listo Eso no es necesariamente Bueno Ni malo Eso es una condición Que hay que tener presente La topología dinámica No respeta Topología Listo Dinámica y topología No respeta topología Tiene dos modos En modos de detalle Relativo Ah ya tiene más Qué rindera Relativo Constante Relativo Va a ser relativo Al zoom Digamos A la cercanía De la cámara Fíjense que Si yo acerco más La cámara Él me va a crear Más Más geometría Y si la alejo Pues me va a crear menos Listo Y Bajando Este nivel De detalle Fíjense que dice Detail Size Si yo lo bajo Pongámoslo Por decir Algo en 4 Fíjense que Ya tengo Mucha resolución Y esto me va a permitir Entonces Definir muy bien Algunas formas Eso Sin embargo Me va a crear Mucha geometría Entonces conviene Mucho Jugar con estos valores Cuando se está Empezando a darle Volumen General Al modelo Procuren tener acá Valores altos 12 15 De 8 a 15 Tal vez Es razonable Y 8 ya es Para empezar A definir Mejor las cosas Y hay un modo Constante Listo El modo constante No hace preguntas Simplemente Asigna La misma cantidad De La misma resolución Independiente De la distancia De la cámara Vale Ambos tienen Aplicación Entonces Recuerden Que existen Y los podemos usar En este caso Yo voy a utilizar En modo Relativo Y voy a dejarlo En una resolución De 12 Si me parece Bien Voy a apagar Este Wifering Entonces Empecemos A definir Un poco A este Paciente Al principio Puede que Les cueste Un poco Acostumbrarse A A ver Un montón De triángulos Y cosas Y es probable Que vayan A sentirse Detentados A subir Mucho La resolución Para empezar A ver Cosas suavizadas Resistan Ese impulso No lo hagan Porque van A subir De manera Inoficiosa La resolución Del modelo En una etapa En la que Todavía no necesitan Tanto detalle Listo Más adelante Habrá Necesidad De darle Más resolución A las cosas Entonces Tendrá sentido Empezar A detallar Más Las cosas Pero en principio No hace Tanta falta ¿Vale? ¿Qué si sería Conveniente Y estratégico? En este caso Ubicar los ojos Y ubicar Las demás Facciones Que nos vayan A ayudar A conformar El personaje Entonces Voy a crear En modo De objeto Voy a crear Una esfera Nueva No me interesa Mucho Cuanta resolución Tenga en este momento Eso no me preocupa Es una referencia Lo que si me interesa Es que tenga El tamaño Que yo necesito Que sea Alineada De una forma Coherente Hay muchos Trujitos Digamos Para Definir El tamaño De un ojo Entre comillas Para una cabeza Masculina Un ojo Debería caber Cinco veces Entre Las partes Externas De Los límites externos Del rostro La proporción Es diferente Para un rostro Femenino Y si el personaje Es estilizado Esa proporción Casi que se vuelve Arbitraria Entonces Digamos que Hay algunas Directrices Que pueden seguir Pero en términos Generales Va a depender Mucho del personaje Algo que si Tiene sentido También dependiendo Del estilo Pero en general Que es valioso Es que la distancia Entre los dos ojos Debería ser igual A un ojo Entonces tengan Eso presente A la hora de definir Donde van los ojos Del personaje Y ubíquenlos De tal manera Que sea Coherente Idealmente Hay que tener Referencias Y referencias Puestas acá En el fondo A un lado Al otro Siempre Para todo Necesitamos Referencias No se les olvide Las referencias Y más En las disciplinas Creativas Nos enriquecen Nos hacen falta Son fundamentales Listo Y a esto Le voy a poner Un modificador de espejo Ese modificador de espejo Lo voy a centrar En el personaje Entonces ya con eso Tengo los dos ojos Y puedo Seleccionar de nuevo El personaje Volver a modo de escultura Y venir A detallar Como sería Esto acá Eso es de mucha práctica Practiquen mucho En este momento Estamos trabajando Un personaje Manoide Pero se presta Por supuesto Para Casi cualquier Tipo De Personaje Y bueno Ya de acá Para adelante Cuando empecemos A ver Que hace falta Un poco más De resolución La vamos Subiendo Pero de manera Incremental Listo Un poco más Y sigamos ya con otro detalle Vamos a hacerle ahí más o menos Un esbozo De como sería la boca Entonces con la herramienta de Luego sharp Voy a venir con un radio pequeño Y a trazar Una línea En este momento aún teniendo Topología dinámica Fíjense que tengo muy poca resolución Para trabajar Lo que puedo hacer es Utilizar una de las brochas que Crea geometría Y fíjense que lo que estoy haciendo En este momento Es subiéndole la resolución A la zona en la que quiero trabajar Listo Entonces ya si puedo venir Y empezar a trazar Y luego Y luego Y luego Listo Y luego Y luego Y procuren tener referencias a la mano Siempre de todo lo que estén haciendo Hay otra opción de las brochas que vimos cuando estábamos texturizando Que acá de nuevo vamos a tener y nos va a facilitar mucho la vida Utilicemos la otra parte del personaje, digamos acá Y es este Stabilize Stroke Y lo que nos va a permitir es trazar curvas siguiendo una línea Como si estuviéramos jalando un hilo Listo, de nuevo si necesitamos más geometría Podemos poner una de las herramientas Ah, ahí dice un daño a este paciente Ahí podemos ya empezar a usar otras herramientas Y ahí vamos conformando el personaje Acá tiene un tumor o algo así Tendremos que buscar referencias para corregirlo En este momento no recuerdo con exactitud como es esa parte Pero estoy segurísimo de que no es ese bulto Entonces lo que voy a hacer es quitarlo un poco Listo, si se ve que acá viene un músculo que es importante Que define esta cavidad Y que por acá vienen las clavículas Listo Si les gusta esto de la escultura digital Y en particular si se quieren especializar en el área de personajes Tienen que estudiar mucho anatomía Y hay muchos buenos libros Y muchos sitios en internet de anatomía para artistas Que les pueden ayudar en ese ejercicio Listo La idea sería hacer esto hasta que se vuelva un ejercicio natural Y en todo caso siempre van a ser útiles las referencias Así ya va tomando forma el paciente Entonces digamos que le queremos sacar de acá orejas Lo que podemos hacer es con la herramienta de máscara Venir y definir donde saldrían las orejas Más o menos a esta altura Digamos que como por acá Necesitamos más geometría Para poder sacar de ahí las orejas Entonces voy a coger Y voy a dibujar Cualquier cosa Solo para tener más geometría La voy a suavizar un poquito Y ahí ya si tengo más geometría Entonces digamos que las orejas saldrían Como de por acá Voy a poner la máscara Con toda la dureza Y que no dependa de la presión Listo Las orejas saldrían como Por acá más o menos Algo así Ya nos daremos cuenta Invierto esta selección Y con el mesh filter Le puedo pedir Que emplee esto Y ahí ya está prácticamente Lista la oreja Y en vez y no venir Y empezar A acomodarlo Lista la oreja Y aquí ¿Cómo están viendo la situación hasta este momento? Bueno, acá viene otra opción de las herramientas que va a ser sumamente útil. Cuando haya caras así de cercanas. Entonces, en el menú de brochas le pueden pedir que afecte solo las caras frontales. ¿Recuerdan lo de las normales? Con esto, cualquier cosa que se toque sobre la normal de la superficie va a ser afectada. Y si se llegara a tocar una no normal, la cara interna de la superficie no las va a afectar. Eso nos va a permitir trabajar en esas partes delgadas sin afectar el reverso. Vale, todos están tomándoselo con la misma calma que Ludwin. Abraham, Catalina, Felipe, Ruisa, Nestor, Sofía. Escuché muy mal, Felipe. Y ahorita les dejo unos videos de referencia muy buenos de eso. Fíjense que aquí ya empezamos a darle forma a la oreja a este paliente. No se preocupen, es como todo. Hay que empezar, hay que probar, hay que probar muchas cosas. Y empezar a sentirse cómodo con las herramientas. De hecho van a notar en su flujo de trabajo que se van a empezar, entre comillas, a cazar con algunas herramientas porque con esas logran las formas que están buscando. Es muy habitual. El hecho de que el programa nos ofrezca un montón de herramientas no implica que haya que usarlas todas. Y el hecho de que podamos crear brochas personalizadas no implica que tengamos que hacerlo o que necesitemos una librería inmensa de brochas en general. Así que todos los trabajos o gustos los vamos a hacer con el mismo set de herramientas y nos vamos a apoyar de algunas otras solo para cosas eventuales. Listo. Pero en todo caso si hace falta el ejercicio. Hay que hacer las cosas. Aquí ya vi cosas interesantes. Esa oreja está más mal ubicada que un berraco. Digamos que deforma. Ah bueno, es casi un elfo. Este berriendo le va a tocar ser carismático porque bonito no va a quedar. La oreja evidentemente no se la tiene. ¿Cómo Felipe? La gente tampoco está tan fuerte. Estamos con los niños ahorita. Te escucho súper mal pero lo que sea que estés diciendo de la oreja sí es cierto. Esta está fea y que hay que arreglarla. Entonces vamos a ver cómo se arreglaría. Acá lo que voy a hacer es reducir el área de influencia de la máscara. De esta manera. Para poder mover, con la herramienta de mover y todo lo demás seleccionado. Vamos a mover las orejas hasta la posición que deberían tener. Más o menos ahí. Y acá puede ser como así. Más o menos. Entonces ya me quedó esto horrible de deformado. Lo puedo arreglar de dos maneras posibles. Puedo coger y empezar a dibujar encima y a suavizar desesperadamente hasta que algo funcione. Es probable, si el daño no es muy profundo, que así lo arregle. O yo puedo pedirle que haga un remesh. Para hacer remesh me toca apagar dynamic topology. Y venir a la pestaña de remesh. Y pedirle. Puedo pedirle así de una que haga un remesh. Fíjense en el voxel size. Este se va a referir a la resolución que va a tener. Lo voy a dejar en punto uno que es el que viene por defecto. Son punto uno unidades de blend. Listo. Es decir. Que son. Este loco mide catorce metros de altura. Listo. Catorce metros de altura. Y punto uno unidad. Son diez centímetros. La que tiene como ciento cuarenta voxels de ese tamaño. Están disponibles en la altura. Vale. Si yo le digo ahí que haga un remesh. Entonces él me va a entrenar eso. Con ciento cuarenta cuadritos. Corrige todas las deformidades raras que haya por ahí. Y me deja seguir trabajando. Y. Es muy probable. Que haga. Como en este caso. Que me entregue. Muy poco detalle. Y me dañe parte de lo que ya tenía. Y puedo deshacer eso. Y acá en la resolución. Ponerle un valor más pequeño. Digámosle cero punto veinticinco. Cero punto cero veinticinco. Que vienen siendo dos punto cinco centímetros. Y eso es un viajado de. De geometría. Si yo le pido que haga un remesh. Fíjense que ahora me entrega una malla mucho más definida. Sin todos los defectos que he tenido por acá. Algo interesante es que ya la topología. Es diferente. Y es casi que regular. En todas partes. En todo caso no es utilizable para animación y demás. Es. Simplemente para seguir trabajando sobre ella. Pero es mucho más decente. Y ya sobre esto yo puedo seguir trabajando. Puedo aprender de nuevo. Dynamic Topology. Y continuar donde estaba. Tenemos. Si. Y si. Ah si. Eso es importantísimo. y vamos a ver mucho ojo que si ustedes suben demasiado la resolución van a empezar a poner lento a Blender ¿qué tanta geometría les aguanta? eso va a depender del computador entonces hagan pruebas hagan pruebas con a ver qué tanto les aguanta en mi computador él se porta bien como hasta dos millones de polígonos y ahí empieza a ser lento y de ahí para adelante ya es una cosa complicada difícil de trabajar pero yo en general nunca he necesitado más de esa resolución entonces como que pueden jugar con eso hagan el experimento lo que pueden hacer es coger el modelo y el modo de objeto le ponen un modificador de subdivisión surface en este caso estoy dividiendo subdividiendo 500.000 triángulos eso me va a dar como uff un viajado yo creo que es cerca de los 2 millones de polígonos si no es más y por eso está demorando ya eso está bien cerca de los límites de mi computador eso hagan el experimento empiecenlo con poquita geometría y le van subiendo un nivel de subdivisión dos niveles y van mirando cuánta geometría cuántos triángulos son esa cantidad de subdivisiones y qué tal se porta en Blender con todo eso ahí ya ustedes tienen un dato más o menos acertado de qué tanta geometría pueden trabajar en sus computadores listo el mío ya está como medio tostado esta operación parece que fue mucho pero bueno estamos próximos a terminar la clima entonces mientras el computador se recupera de su infarto temporal tienen preguntas sí bueno yo sí tengo unas preguntas son avisos parroquiales entonces cuál es la tarea para el lunes van a experimentar mucho con con la escultura listo y van a armar un personaje humanoide lo detallado que quieran hacerlo listo recuerden que el propósito del ejercicio no es lograr una pieza de arte de una belleza y no nada de eso lo importante es encontrar las herramientas y llegar hasta cómo utilizándolas listo entonces cada uno de ustedes va a plantear un personaje no tiene que ser humanoide ahora que caigan en cuenta planteen un personaje y lo van a esculpir que quede como un turupe feo si eso pasa es que es la primera escultura no se preocupen por eso pero hay que hacerla no importa qué tan bonito o feo quede listo van a hacer algo utilizando ojalá la mayor cantidad posible de herramientas pero sobre todo procurando y acostumbrarse al comportamiento de cada herramienta listo a cómo cómo le afectan las diferentes alternativas las opciones que tienen cómo es lo de la presión si no tienen una tabla digitalizadora lo pueden hacer con mouse y eso va a tener dos indicaciones dos condiciones importantes la primera es que va a ser significativamente más difícil pero lo pueden hacer y la segunda es que la presión les va a tocar moverla a mano listo tenganlo presente se puede hacer pero va a ser un poquito más retador igual si no tienen una tabla digitalizadora pues qué más hay que hacerlo a mouse y se hace y la vida sigue listo y el lunes vamos a retomar nuestros personajes de la clase los que hemos estado trabajando desde hace un par de semanas y vamos a empezar a esculpir sobre ellos detalles listo ya vamos a hacer algo interesante ahí con ello si alguien dice no yo ya quedé listo con ese personaje yo ya no quiero ya está terminando démoslo por por concluido no hay problema voy a hacer un personaje es viable listo me avisan eso sí para que miremos y consiguen todas las referencias que sea posible dos cositas sí Felipe la primera es si el personaje tiene que ser cuerpo completo o puedo hacer solo un gusto puedes hacer un gusto con la condición de que uses varias herramientas voy a poner acá cualquier ejemplo si vos haces un gusto de un Lord Seed ¿saben qué es un Lord Seed? ¿cierto? cierto si vos haces un gusto de un Lord Seed vas a tener un gusto de humano que va a tener cachos ¿por qué no? y quién sabe cuántas características más que te van a dar la oportunidad de experimentar con más cosas allá mi blender reaccionó quedó con 3.250.000 de ángulos y responde bien la demora del berriondo fue hacer todos los cálculos para que eso funcionara entonces bueno lo van haciendo con calma de a poquito no vaya a ser que maten el computador en el experimento y bueno lleguen a la próxima clase con alguna ocurrencia desafortunada ¿listo? profe una pregunta ¿qué detalle tiene que tener el personaje o sea tipo no sé ¿será que yo pueda ser un personaje en low poly? o experimentar lo más posible destruyendo el computador no es necesariamente destruyendo el computador sin embargo low poly low poly no es el estilo idóneo para practicar escultura ok hay que Ludwig es terrorista bendito sea lo que pasa es que las herramientas no están trabajando no me están haciendo no sé un di shift no sé puse algo y ahora no puedo trabajar en casi con ninguna parte de la escritura que me rindas compartimos pantallones ¿no sabes Felipe? pero Néstor sí low poly no es el estilo idóneo para para la escultura porque precisamente el low poly se trata de poca geometría ¿cierto? entonces como que no se presta mucho bueno Felipe espera antes de salir de ahí dale la raspaciadora listo ya ahora sí ¿qué es lo que está sucediendo? es que mire que no me está quiero como usar una herramienta y pues no está funcionando genio y con ninguna funciona no sabes que no por ejemplo con esta no me funciona me funciona un poco en algunas áreas que todo en otras áreas no funciona y mire que no hay eso entonces vas a hacer lo siguiente dale en la parte superior donde están las pestañas que hay una que dice sculpting y otra que dice shading en el más dale que te entregue otra de escultura entonces en la pestaña dale sculpting y ensayá a trabajar acá sobre este oh genial o eso si es raro estará enmascarado de alguna manera o sea creo que si le he dado control m varias veces alt es alt m dios bendito es alt m si y ahí en este caso va al tache y alt m tenías enmascarado liso vale listo gracias de nada felipe listo es clara la misión para el próximo lunes si abranam catalina ludwin luisa nestor sofía no se no se dejen intimidar por la campaña de ludwin no hay que destruir computadores listo bendito sea mi hermano tuvo uno que para jugar le teníamos que poner una bolsa de hielos debajo del desipador de calar de la tarjeta de video era super exitoso el computador para derretir hielos estaba solo pero funcionaba entonces hay alternativas sean creativos no vayan a dañar las máquinas en todo caso porque las necesitan para trabajar liso y eso es todo entonces por esta clase vamos a ver